Cuba Información ¿Con qué espejos, con qué ojos va a mirarse este muchacho de manos azules? ¿Con qué sombrilla va a atreverse a cruzar el aguacero y la senda del barco hacia la luna? ¿Cómo va a poder, cómo va a poder así vestido de novia, si vacío de senos está su corazón, si no tiene las uñas pintadas, si tiene solo un abanico de libélulas? ¿Cómo va a poder abrir la puerta sin afectación para saludar a la amiga que lo esperó bajo el almendro, sin saber que el almendro reactó a su amiga, lo dejó solo? ¡Ay, a dónde vas a ir así este muchacho que se sienta a llorar entre las niñas, que se confunde! ¿A dónde podrá ir así tan rubio y azul, tan pálido, a contar los pájaros, a pedir citas en teléfonos descompuestos, sin tener solo una mitad de sí, la otra mitad pertenece a la madre? ¿De quién? ¿A quién habrá robado ese gesto, esa veleidad, esos párpados amarillos, esa voz que alguna vez fue de las sirenas? ¿Quién le va a apagar la luz bajo la cama y le pintará los senos con que sueña? ¿Quién le pintará las alas a este mal ángel hecho para las burlas, si a sus alas las condenó el viento y gimen? ¿Quién le va a desvestir sobre qué hierba pañuelo para bofetearle el vientre, para escupirle las piernas a este muchacho de cabello crecido, así, vestido de novia? ¿Con qué espejos, con qué ojos va a retocarse las pupilas este muchacho que alguna vez quiso llamarse Alicia, que se justifica y echa la culpa a las estrellas? ¿Con qué estrellas, con qué astros podrá mañana adornarse los muslos? ¿Con qué alfileres se los va a sostener? ¿Con qué pluma va a escribir su confesión? Ah, y este muchacho vestido de novia, en la oscuridad, es amargo y no quiere salir, no se atreve, no sabe a cuál de sus musgos escapó la confianza, no sabe quién le acariciará desde algún otro parque, quién le va a dar un nombre con el que pueda venir y acallar a las palomas, matarlas así que paguen sus insultos. ¿Con qué espejos, con qué ojos va a poder asustarse de sí mismo este muchacho que no ha querido aprender ni un solo silbido para las estudiantes? Las estudiantes que ríen, él no puede matarlas. Así, vestido de novia, amordazado por los gritos, siempre del otro lado del puente, siempre del otro lado del aguacero, siempre un teléfono equivocado, no sabe el número, tampoco él lo sabe. Está perdido un encaje y no tiene tijeras. Así, vestido de novia, como un pacto hacia el amanecer. ¿Con qué espejos, con qué ojos? Bueno, acabo de leer uno de los grandes poemas de la poesía cubana, escrito, vamos a decir, recientemente, porque es un poema relativamente joven, de un poeta, gran poeta cubano de mi generación, nacido en 1971. Estoy hablando, cómo no, de Norra Espinosa Mendoza, quien nació en Santa Clara en 1971. Este poema es muy conocido, y creo que incluso alguna vez ya lo he leído en este programa, vestido de novia, cómo no, este gran poema de la literatura cubana, y que es un símbolo, un canto relacionado a la homosexualidad. ¿Qué decir de Norra Espinosa? Lo que todos conocemos, poeta, crítico, dramaturgo, uno de los grandes intelectuales cubanos, graduado con título de oro en teatro en la Escuela Nacional de Arte en el año 1992. Sus obras teatrales han sido puestas en escena por los grupos Teatro Pálpito y Teatro El Público. Bueno, pues, sus poemas los esperamos como agua de mayo, igual que sus libros. Cartas a Teo, de Ediciones Vigía, de 1990. Las Breves Tribulaciones, premio El Camargo Barbudo, de 1989. Ediciones Capiro, de 1991. Los Pequeños Prodigios, premio Pinos Nuevos, de 1996, de la editora Agente Nueva. Yorick, Teatro Joven en Cuba, en coautoría con Marilín Garvey, editora Abril 1998, Las Estrategias del Páramo. Ediciones Unión, del año 2000. Carlos Díaz, Teatro El Público, la trilogía Interminable, premio Calendario 2001. Romanza del Lirio, ediciones Sec de Belleza 2003. La Virgencita de Bronce, la mágica y probable historia del cuento que se durmió, cintas de seda, etcétera, etcétera. Bueno, además de sus poemas, ha sido antologado en diversas compilaciones cubanas y extranjeras. Es uno de los poetas de nombre propio en Cuba. De transparencia en transparencia, Letras Cubanas 1993. La Isla Entera, Poesía Cubana de las Dos Orillas. Editorial Betania España 1994. El Turno y la Transición, Antología de la Poesía Hispanoamericana del siglo XXI. Novísima Poesía Cubana, Universidad Salamanca 1992. Antología de la Poesía Cubana en cuatro tomos. Editorial Verbum 1999. Un poeta excelso y que es un placer tenerlo aquí. Norra Espinosa, cómo no. Voy a leer un par de poemas más de Norra Espinosa. Un texto que se llama Pensamientos en la 22, en la famosa ruta habanera, la 22. Si extiendo los brazos de pared a pared, algo más que humedad estará en mí lacerando. La historia del otro, su terco perfil que en la noche el vigía procuró persistente. En la circular, número cuatro, haciendo el doble malabar de quien su muerte reconstruye. Juego a ser el reo y en la 22, celda de mi arcano, esto pienso y voy cifrando. Prisión de la isla en la isla del cuerpo. Han borrado claves, grafitis, memorias. El techo se pudre, como la sensación de ser el que fue tras las rejas sin rostro. Abuso los filos de la supervivencia. Un cuchillo hay en mí y no en mi lengua. Un cuchillo hay en mí que es mi lengua. Y el tiempo, mi piel es su tatuaje, mi sed su persistir. El hombre al que torturan lo que escribo ya conoce. No sé si tuviera la oportunidad de cambiar esta isla por las otras que hiciera. No digo el domingo, pero en la 22, el tiempo vuelve a ser un torcido remanso. Aquí tuvo el otro su mujer imaginaria, como tengo yo ahora un amante abstraído, quien se murió por mí en la ergástula. Aquí hubo de hablar destronado y perfecto. Y aprendí a ser la víctima entendiendo sus brazos de pared a pared. De una angustia a otra angustia. De una cuba que en forma muy menor se nos diluye. En la tarde, el presidio no cierra sus compuertas. Entro aquí con la misma obcecación que un oráculo. Y voy a terminar, voy a terminar leyendo un poema que se llama Brevísima aparición de José Martín, la llovizna. Y dice así. Debieran pesar menos tus párpados y el limo de tanto verbo cívico ampararte en mejor modo. Es larga la llovizna y el paisaje que la mide. Hierve ante tu nombre, que habíamos amado. Estás y no te vemos más que en el espasmo, que lo humedece todo. En su constitución que tantos generales firmaron muy deprisa, urdiendo otra batalla, otro país, papel moneda. Cárdenas, Bayamo, ciudades que no vistes se empapan de tu nombre como de tu extrema unción. Y ni los niños pueden, borrando la llovizna, marcar el tiempo apenas en que no estamos habitándote. Un parque, un mausoleo, repetidos como bustos que doblan tu visión. Eso devora la llovizna y los mapas siniestros que con ninguna brújula desmentirán el mar, la soledad que nos rodea. Lllovizna, talismán, aparición, huida, encanto. El mármol de un portal ya casi hundido te pregunta por los antiguos fríos que te ofreció otra capital que recorría Segato, Bizambo, desorejado, en pos de islas inciertas, casi humano temporal. No se esfuma el olor tremendo de tu anécdota, no cesa la llovizna, sino el mezquino tiempo que duró tu aparición. Te vas antes de que abran sus mesas y sus manos, los húmedos civiles que supieron invocarte. Te vas como se esfuma la silente Navidad y la fe cenizada con la cual sobrevivimos. El día también canta a su manera los milagros, hoy cuando quiero cerrarme en la llovizna como un libro.